Los orígenes humildes del metodismo John Wesley nació en 1703, justo antes de la Revolución Industrial, una época en que Inglaterra era un país firmemente anglicano. Nació en el pequeño pueblo de Edward, en el norte de Inglaterra, donde su padre ocupaba el cargo de pastor. Esta es la casa familiar donde nació y pasó su infancia. Su madre dio a luz a 19 hijos en total, siendo Charles Wesley el más destacado de todos. Ambos padres eran personas espirituales y gobernaban el hogar siguiendo reglas estrictas. Nada de picar entre comidas y una vez a la semana tenían una cita con su madre para recibir instrucción espiritual. John y su hermano, Charles, vinieron a estudiar aquí, a la Universidad de Oxford. Ingresaron en el Christ College. Muchos de los grandes movimientos del mundo nacieron en las universidades. Aunque no lo sabía, en aquel entonces John Wesley iba a formar parte de ese fenómeno. Se graduó en el Christ College con un grado y un máster. Después, fue nombrado profesor del Colegio Lincoln, donde le ofrecen una habitación propia y un salario. Su habitación se puede visitar aún y se conserva tal como la dejó. Estuvo en Edward por casi un año, a petición de su padre, antes de volver a la universidad. Al regresar, descubre que su hermano había iniciado un pequeño club con el propósito de estudiar la Biblia y profundizar en la vida cristiana. Cada miembro tomó los votos de llevar una vida santa, orar a diario, comulgar semanalmente y visitar a los presos de forma regular. El grupo vivía un cristianismo práctico. Enseñaban, predicaban, aliviaban a los presos y cuidaban a los pobres. Ayunaban los miércoles y cada día se reunían de seis a nueve de la noche. Se hacían llamar el Club Santo. Sin embargo, no se les conocía por ese nombre. En 1733, un autor desconocido escribió un panfleto donde los llamó los metodistas de Oxford. Y poco a poco, fue este nombre el que se consolidó. También aquí es donde John Wesley se cruzó con George Whitefield, quien llegaría a tener una gran influencia. George Whitefield se graduó en el colegio de Pembroke. Al terminar la universidad, en lugar de acomodarse en una parroquia, comenzó a predicar. Se hizo predicador y evangelista itinerante. George Whitefield viajó por toda Inglaterra y particularmente a Bristol, donde pasó tiempo con John Wesley predicando juntos al aire libre. Tanto los hermanos de Wesley como Whitefield estuvieron en América, aunque con resultados diferentes en sus ministerios. John Wesley fue a Georgia, pero no le fue bien y regresó a Inglaterra. George Whitefield viajó a América en ocasiones diferentes, donde tuvo mucho éxito y fue muy querido. Estuvo involucrado en el gran despertar del siglo XVIII, un reavivamiento religioso de gran importancia. También se le recuerda como uno de los primeros en predicar a los esclavos. Las raíces del amplio movimiento metodista se remontan a un pequeño grupo de estudio, con un puñado de estudiantes de un campus universitario. Zacarías 4.10 dice, ¿Quién despreciará los pequeños comienzos? Nunca subestimes el alcance de un movimiento pequeño con un inicio humilde. Los hermanos Wesley y Whitefield no comenzaron el Club Santo porque querían iniciar una nueva iglesia o para viajar por el mundo, sino porque querían cambiar sus vidas y las de su entorno. Oro para que tú puedas marcar la diferencia allí donde te encuentras, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la escuela. Descubre el gran potencial que hay en un comienzo humilde. Descubre el gran potencial